Perú ha vacunado contra COVID-19 a más del 53% de su población objetivo, pero el avance en zonas de población indígena es lento, alrededor de 25%, según datos oficiales. Los rumores y la falta de campañas informativas interculturales han retrasado la aplicación de las vacunas. Les han dicho que se les está colocando un chip, les han dicho que podrían ser una forma de esterilizar a las mujeres, han escuchado que los hombres podrían tener bajo desempeño sexual, podrían morirse dentro de un tiempo, esos tipos de comentarios y algunos les han dicho también desde el punto de vista religioso como que es un castigo divino. Los rumores se transmiten de boca en boca a través de redes sociales o de radios en lenguas originarias y han inundado las aldeas indígenas de los Andes o de la Amazonía, donde se han donde viven más de 6 millones, casi la quinta parte de los peruanos. Estas poblaciones tienen razones para desconfiar del gobierno. En varias zonas rurales aún se recuerda un plan de esterilizaciones realizado por médicos y enfermeros sobre 273.000 mujeres indígenas impulsado hace 25 años por el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. En esa vacuna vienen malos y buenas vacunas, por eso yo no quiero hacerme vacunar, prefiero estar, prefiero morerme sin hacerme vacunar, por eso tengo miedo a recibir esa vacuna. Tras hallar dificultades para inmunizar en aldeas indígenas, Perú pidió ayuda al movimiento de la Cruz Roja, con buena reputación en zonas rurales y desde agosto expediciones de enfermeros estatales y voluntarios han visitado 64 comunidades donde han respondido a preguntas en lenguas originarias. Luego de las charlas interculturales con un total de 1.777 ciudadanos, el 70% se han inmunizado, dijo la Cruz Roja peruana. En la reciente reunión intercultural en Hochi, San Francisco, asistieron más de 70 personas y se vacunaron 30. Tras notar estos avances, el gobierno dijo que con un presupuesto de 6 millones de dólares impulsará las inmunizaciones en la Amazonía, contratando miembros de las comunidades que facilitarán el acercamiento para explicar en su propia lengua las bondades de la vacuna. Desde el inicio de la pandemia, el nuevo coronavirus ha provocado más de 200.000 muertes en Perú y más de 2 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.